Es difícil poner en palabras este lugar, es más impresionante. Nunca he estado en ningún lugar en el mundo que sea tan increíble. En cada cuarto entras en un mundo diferente, tan interesante. Tanto trabajo que he diseñado, que está aquí, esta madera fantástica, que es muy buena para el sonido. Y yo creo que tienen algo muy, muy especial. Lo que voy a hacer es como un viaje por mis 45 años de ser músico. Porque yo empecé en 1972 siendo músico profesional. Y empecé grabando con Roxy Music, después hice discos con Solitario, hice discos con Brian Eno y empecé a grabar cosas en español también durante los últimos 10, 20 años. Entonces hay un poquito de cada periodo en este concierto. Entonces vas a tener Roxy, 801 Live, 801, que es el conjunto que hice con Brian Eno. Y más reciente un proyecto que he hecho todo en español, que se llama Coroncho, con un amigo colombiano. Y acabamos, este año sacamos el Coroncho 2, el segundo disco de Coroncho. Y unas sorpresas también van a estar ahí. Coroncho 2, el segundo disco de Coroncho. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Va a ser una experiencia, un intercambio cultural entre músicos de Europa y músicos argentinos. Y por casualidad yo conozco a Fernando Kabusaki ya desde los años 90 cuando vino a Inglaterra. Entonces lo llamé y se ha puesto como director musical y ha juntado unos músicos increíblemente buenos argentinos. Entonces estoy muy contento y bueno, vamos a ensayar a ver lo que sale. Esa noche lo que pasa, pasa y ya no está programado. Tengo a Sonia Bernardo, es un cantante joven. Y lo que pasa, yo tengo un estudio de grabación en Londres y hay una cantina cerca donde jóvenes vienen a cantar cuando están tratando de lanzarse. Entonces una noche la vimos ahí y dije, esta merece tener una oportunidad. Yo estoy mucho en eso de ayudar a gente joven para tratar de poder ser músicos en este ambiente nuevo de la industria. Y también lo que es interesante para mí es que ella canta canciones de Roxy con un punto de vista femenino. Le da como una resonancia diferente teniendo una mujer cantando varias de estas canciones de Roxy. Música 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 Bailamos. Siempre decía, ustedes ingleses son muy cuadrados, muévense el culo, por favor. Pero también mi hermano es argentino, nació en Tucumán. Mis padres vivieron aquí de 1942 hasta 1948. Yo vengo de esa historia. Entonces la música que yo escuchaba de pequeño era música latina. Y solo fue escuchando la radio a Londres, el BBC, BBC. Y yo dije a mis padres, mándame a Londres. De nueve años, diez años, me mandaron a Londres. Y yo dije a mis padres, mándame a Londres. Y yo dije a mis padres, mándame a Londres. Y yo dije a mis padres, mándame a Londres. Y yo dije a mis padres, mándame a Londres. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a tener otro invitado muy especial para cantar con nosotros. Se trata de Manuel. Que me saldrá ahora. Y vamos a cantar una canción del nuevo disco de Coroncho 2 que he hecho. Cuando los Coronchos llegan a Nueva York. Y se llama... Y se llama... ¡Gracias! 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 Bueno, el disco que hice con Fito se llama Circo Beat. ¡Gracias! Y vine aquí y lo grabamos los bases en Rosario. Y quería darse el gusto de grabar al aire libre en el Mediterráneo. Entonces le encontré un estudio en Capri. Trajo a todos sus amigos filmando. Nos gozamos todo el día en la playa y por la noche grabando. Después quería grabar en el estudio de George Martin en Londres con la Sinfónica. Lo hicimos cantando en directo. Tiene todos sus músicos increíbles. Y lo pasamos súper bien. Y yo, hace dos semanas, lo escuchamos de nuevo. Y yo y mi mujer, Claire, en la cocina. Y estamos cantando con todas las canciones. Yo creo que Fito es un artista increíblemente fantástico. ¡Gracias! Un invitado muy especial Alina Gandani Psicodélica está De la mística de los pobres Del miserio y amar De dinero y soledad Yo no vine hasta acá Ajudarte buscando cobre El pasado es real Y el futuro en libertad Psicodélica 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 Yo me muero con rock sin music Y las manos en el stand Devastando este lugar Circo y Circo y Cuando llena Vive ahí un circo y Circo y Circo y No pasaba nada pero Circo y Circo y Sí Sincronía, Sincronía Todo el mundo vea, quiero Sincronía Sincronía, Sincronía Gracias y tú lebras de Sincronía Sincronía, Sincronía Psicodélica star de la mística de los pobres De misterio y amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre El pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Sincronía, Sincronía 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 planeta entonces mucha gente se quedó que es esto esto es rarismo y eso los como atrae yo no entonces siempre regresa la música si no tienes una música que tiene una resonancia no vas a tener éxito es eso no 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Richard! Es solo la... más o menos la tercera vez que se toca esta canción en directo en 45 años. Entonces... ¡Bravo, Richard! Y viene Maxi Truso, por favor. ¡Gracias! 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 Muy bien, el saxo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Es una cosa muy interesante. Cuando yo tenía 16 años y mi padre murió en Venezuela y regresamos a Londres a vivir a mi madre y mi hermano y mi hermana y yo le dije a mi madre mira, yo quiero ser músico de rock y ella dijo ¿Músico de rock? ¿Qué es eso? No entendía nada de nada. Tenía miedo, no vas a la universidad, no sé. Entonces mi hermano dijo mira, yo conozco un tipo que acaba de entrar en un conjunto y vamos a ir a almorzar con él y le preguntamos ¿Qué tienes que hacer para ser un músico profesional? Esa persona fue David Gilmour y después del almuerzo se fue a Abbey Road a grabar su primer disco con Salsa Full of Secrets de Pink Floyd que estaba tocando Sid Barrett también. Entonces, 5 años después yo estaba grabando el segundo disco de Roxy en el estudio de George Martin en Air Studios en Londres y en el estudio 1 en el estudio 2 estaba mezclando Dark Side of the Moon pero David no estaba ahí entonces yo le mandé un telegrama mira yo estoy en un conjunto ahora se llama Roxy Music ¿Te acuerdas? no sé qué y me reconecté con él ¿no? Entonces durante los años nos veíamos entonces yo iba a todos los conciertos yo estaba ahí cuando estaban grabando The Wall en el sur de Francia y eventualmente yo tuve el mismo manager de Pink Floyd y llegó un momento cuando dije ¿por qué no? a ver si puedes componer algo entonces hice la canción A Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd y por casualidad en el año 2000 compré una casa sin saberlo al lado en el campo al lado de la casa de él el destino ¿no? entonces desde los últimos doce años estuve trabajando con él muchísimo yo y él en su cuartico entonces poco a poco hicimos el disco On and Allen después fui con gira con él y después llegó el momento que dijo tenemos unas cositas que grabamos en los años 90 ¿por qué no los escuchas? a ver si puedes hacer algo con esto y eso lo que resultó fue The Endless River el último disco de Pink Floyd y después claro siguió la cosa con Rattle That Lock cuando vine a Buenos Aires con él y se los dejan bailar aquí por favor que lo hiciesen mandato en Google y y y Llegamos en Google dos De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané. De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané. De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané. De Alto Cedro voy para Macané, luego a Cueto voy para Macané. Lindo, lindo. Lucas Polo, por favor. 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 Cueto. De Alto Cedro. Por favor. Lindo, ahora una persona que esto no habría pasado sin esta persona, se lo junto todo, un gran amigo, Fernando Kabusaki, por favor. Fantástico, bueno, bajito todo, a la Sonia va a ser una improvisación, Sonia, la reina. 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 De alto cedo voy para Macañé, y en Huacueto voy para Mayarié. Teatro Cedro, voy para Macaní, tengo la cuesta, voy para Maraí. Teatro Cedro, voy para Macaní, tengo la cuesta, voy para Maraí. Teatro Cedro, voy para Macaní, luego a cuesta, voy para Maraí. Muchísimas gracias.